¡Cocobi! Pega los gérmenes en tu dedo Hazme muy muy feliz Hay gérmenes en el moco Hazme muy muy feliz Jiji, 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 jiji Pon el moco en tu dedo, pon el moco en tu dedo, pon el moco en tu dedo Hazme muy, muy feliz ¡Qué asco! ¡Me iría a sonar la nariz! ¡No! No te suenes la nariz, no te suenes la nariz No te suenes la nariz, no, no, no me gusta Por favor, no me tires No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no Ay, me pica mucho Me quiero rascar Estoy sucio, estoy sucio Germen sucio, germen sucio Me gustan las heridas, me gustan las heridas Rasca las costras, rasca las costras Comezón, comezón Rápido hazlo, rápido hazlo Vamos, hazlo Me la voy a quitar Sí La costra se ha ido, la costra se ha ido Hurra, hurra Haré una cicatriz, haré una cicatriz ¡Qué emocionante! ¿Te quitaste la costra? No, 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 no No te las quites, no te las quites Germen, vete lejos, germen, vete lejos ¡Ah, no! Las costras protegen tus heridas de los gérmenes Pueden causar comezón, pero no te las quites Entiendo, mami Soy, soy el monstruo germen Me gustan mucho los dientes sucios Crea, crea caries Haré que se te caigan los dientes No, no te laves los dientes Me gustan mucho los dientes sucios ¡Pelea conmigo si te atreves! Soy, soy el héroe dental Me gusta el cepillo y la pasta dental Cepilla, cepilla todos los dientes ¡Me desharé de todos los gérmenes! Protege los dientes saludables Me guste el cepillo y la pasta dental ¡Sex! 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ganará? Crea, crea caries Cepilla, cepilla los dientes ¡Soy más fuerte que tú! ¿Quién? 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 ¿Quién ganará? El monstruo, héroe en contra, héroe mental ¡Sex! 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 ¡Gané! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Sex! 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 ¡Gérmene! ¡Sex! ¡Gérmene! ¡Sex! ¡Sácalos de aquí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Los gérmenes son muy fuertes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Necesito burbujas de jabón! A sacar burbujas, a sacar burbujas, a sacar burbujas sin parar ¡Con jabón! ¡Sá! ¡Con jabón! ¡Sá! ¡Lava sin parar! ¡Bien! ¡Oh no! ¡Escapemos! ¡Ahora hay jugada con agua! ¡Manos limpias! ¡Manos limpias! ¡Manos limpias! ¡Aplaudir! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Los manos limpias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Tará! ¡Los manos limpias! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Esto se ve divertido! Me encanta bañarme, burbujas, fuma, plop, plop Brazos lava-lapar, burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme, burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Pulpuca, espuma, plop, plop Me encanta bañarme Pulpuca, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Pulpuca, espuma, plop, plop Me encanta bañarme Pulpuca, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, cabeza, lava, lavar Pulpuca, espuma, plop, plop Yo me quiero bañar El baño es divertido Pulpuje, escuma, plop, plop Brazos lava, lavar Pulpuje, escuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, escuma, plop, plop Brazos, piernas lava, lavar Pulpuje, escuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, escuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lava, burbuja, espuma, plop, plop El baño es divertido, burbuja, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, cabeza, lava, lava, burbuja, espuma, plop, plop Burbuja, espuma, plop Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Cepilla un lado, a otro, chiqui, chiqui Cepilla los al despertar y antes de irte a acostar Cepilla los arriba, abajo, chiqui Delante, atrás, cepilla, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui De por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, sí Chiqui, chiqui, lava, limpio Chiqui, chiqui, lava, los pies Chiqui, chiqui, lava, limpio Chiqui, chiqui, y a lavar Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla un lado, a otro, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla los al despertar y antes de irte a acostar Cepilla los arriba, abajo, sí Delante, atrás, cepilla, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Ve por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, sí Chiqui, chiqui, lava, limpio Chiqui, chiqui, lava, los pies Chiqui, chiqui, chiqui Lava, limpio Chiqui, chiqui, y a lavar Estaba corriendo, olvidé ver Aquí van, allá van, me lastimé Está bien, cariño Pondré una bandita, te daré un beso Beso, 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 beso Dolor, vete lejos Tómate tu tiempo Despacio Mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado ¡Buen trabajo! Estaba corriendo Olvidé ver Aquí van, allá van, me lastimé ¿Estás bien, cariño? Pondré una bandita, te daré un beso Beso, 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 beso Dolor, vete lejos Tómate tu tiempo Despacio Mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado Hiciste un gran trabajo ¡Hilado, helado, frío helado! Uno, dos, tres, cuatro Lo comí todo Gur, 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 gur Mi pancita duele Prófido al hospital Vamos, vamos Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides No olvides a comer Saludable Gur, gur, gur Gur, gur, gur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos ¡Wow! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Ey! Hamburguesa, pizza Comida grasosa Uno, dos, tres, cuatro Lo comí todo Gur, 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 gur Mi pancita duele Rápido al hospital Vamos, vamos Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides a comer Saludable Gur, gur, gur Gur, gur, gur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos No me gustan los vegetales Oh, yo creo que no son deliciosos Yo amo, amo las zanahorias Y los pepinos también Come vegetales, come vegetales Come saludable, crece alto Quiero comer hamburguesas Quiero comer hamburguesas Quiero beber gaseosas Zanahorias asquerosas Pepinos asquerosos Yo amo la comida chatarra Yo amo, amo los pimientos Y los ricos hongos también Come vegetales, come vegetales Come saludable, crece fuerte Quiero comer chocolates Quiero comer papitas Quiero comer papitas Quiero comer papitas Pimiento, asqueroso, hongos Asqueroso Yo amo la comida chatarra Es importante, comer saludable Es importante comer saludable Comamos saludable Comamos saludable Comamos saludable Comamos saludable Miren a los animales Caca redonda, caca de conejo Caca cuadrada, caca de wampas Tienen diferentes colores y formas Caca verde, caca de panda Caca blanca, caca de paloma Tienen diferentes colores y formas Caca, caca de animal Caca pequeña, caca de ratón Caca grande, caca de elefante Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal Caca, caca de animal Caca, caca de animal Tienen diferentes colores y formas Caca, caca de animal Bebe lindo, bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo, bebe bueno Mejorate pronto Oh, no me siento bien Auchi, auchi Me caí en el suelo Pam, estaba corriendo Pam, pam, pam Mami te cuidará Bebe lindo, bebe bueno Bebe lindo, bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo, bebe bueno Beso, beso, mejorate pronto Oh, no me siento bien Auchi, auchi Tengo un resfriado Un anarismo Cosa, sniff Afuera estaba jugando Sniff, sniff, sniff Mami te cuidará Mami te cuidará Es hora de comida rica Justo así No, no Quiero comer galletas Justo así No, no Come sano y crece alto Justo así ¡Wow! Hoy me portaré bien Ordena tus juguetes Justo así No, no Quiero seguir jugando Justo así No, no Esto es peligroso Justo así ¡Wow! Hoy me portaré bien Hace frío, abrígate Justo así No, no Quiero ropa linda Justo así No, no Te dará un resfriado Justo así Hoy me portaré bien Leamos un cuento Justo así No, no Quiero ir a jugar Justo así No, no Es sobre una princesa Justo así ¡Wow! Hoy me portaré bien Hoy me portaré bien Me pica la nariz Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Hazme muy, muy feliz Ja 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 Pega los gérmenes en tu dedo Pega los gérmenes en tu dedo Hazme muy muy feliz Hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco Hazme muy muy feliz Pon el moco en tu dedo Pon el moco en tu dedo Pon el moco en tu dedo Hazme muy, muy feliz ¡Qué asco! ¡Me iría a suenar la nariz! ¡No! No te suenes la nariz No te suenes la nariz No te suenes la nariz No, no, no me gusta Por favor, no me tires No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no ¡Mami, Mami! ¡Tutututututut! Todas ¡Tututututututut! Únanse a la canción del pedo Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Tú, 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 tú ¡Sí! ¡Uf! ¡Se ve delicioso! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Sí! ¡Encontré un nuevo hogar! Yo soy un parásito, comeré toda tu comida ¡Niam, niam, 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 niam! Comeré toda tu comida Yo soy un parásito, comeré todos tus nutrientes ¡Niam, niam, 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 niam! Comeré todos tus nutrientes Oh, tengo dolor de estómago Yo soy un parásito Voy a crecer muchísimo Crecer más, crecer más, crecer más, crecer más Voy a crecer muchísimo Yo soy un parásito Me voy a reproducir Parásitos, bebés, parásitos, bebés Me voy a reproducir Ayúdame, doctor Toma este medicamento ¡No! No me eches de aquí Quiero quedarme en esta casa Ay, 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 ay Quiero quedarme en esta casa Ah, ¿qué es ese olor? Bebé apestoso Bebé apestoso Algo huele mal ¿Qué debo hacer? Baño de flores Baño de flores Baño de flores El olor no se irá Bebé apestoso Bebé apestoso Algo huele mal ¿Qué debo hacer? Baño de dulces Baño de dulces Baño de dulces El olor no se irá ¿Qué están haciendo? ¡Oh no! Hacecho popo bebé Hacecho popo bebé Hacecho popo bebé Mami ayudará Cambiemos tu pañal Limpiemos el popo Ponemos un pañal nuevo Está limpio y suave Cambiemos tu pañal Limpiemos el popo Ponemos un pañal nuevo Está limpio y suave No más pañales apestosos ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Quién es el verdadero Coco? ¡Yo soy el verdadero Coco! ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales ¿Quién es Coco? ¿Es verde? ¿O es azul? ¡No, no, Coco! ¡Es rosa! ¡Te encontré! Coco es rosa Coco es rosa Rosa como un melocotón Coco es rosa ¡Oh no! ¿Quién es el verdadero Lobby? ¿Quién es real? ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales ¿Quién es Lobby? ¿Es blanco? ¿O morado? No, no, Lobby Es amarillo ¡Te encontré! Lobby es amarillo Lobby es amarillo Como un pollito Lobby es amarillo ¿Quién es real? ¿Quién es real? Las copias no nos impedirán ¡Escreva! ¡Encontrarte! ¡Oh no! ¡Estoy atrapado! ¡Soy el hada de colores ¡Y te ayudaré! Ese rojo es rojo, vamos a buscar la llave Es azul, no, no, es verde, no, no Es roja, sí, sí, la llave roja abrirá Ya, ah, ah, pierdo ya Ese rojo es amarillo, vamos a buscar la llave Es hilal, no, no, es negra, no, no Es amarilla, sí, sí, la llave amarilla abrirá Ya, ah, ah, pierdo ya Ese rojo es verde, vamos a buscar la llave Es naranja, no, es roja, no, no Es verde, sí, sí, la llave verde abrirá Ya, ah, ah, abierto ya Ese rojo es azul, vamos a buscar la llave Es blanca, no, no, es amarilla, no, no Es azul, sí, sí, la llave azul abrirá Ya, ah, ah, abierto ya Escapemos de este cuarto, es una puerta de arcoiris La puerta es arcoiris, busca una llave de color Roja y amarilla, verde y azul combina colores La llave azul abrirá La llave azul abrirá Ya, ah, ah, abierto ya ¡Hemos escapado! Roja, fresa, roja, fresa Este es rojo Busquemos amarillo, busquemos amarillo, busquemos amarillo Ahí está, amarillo, limón, amarillo, limón, amarillo, limón Busquemos verde, busquemos verde, busquemos verde Ahí está, verde pepino, verde pepino, verde pepino Y no, este es verde Busquemos azul, busquemos azul, busquemos azul Ahí está, arándano azul, arándano azul, arándano azul Este es azul ¡Encontré todos los colores del arcoiris! ¡Gracias, Ada de los colores! Vamos a comer comida deliciosa y hacer popó de colores Rojo, 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 ¿qué comeremos? Tomates fresas, ñam, 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 ñam Come delicioso y vamos, vamos, popó Rojo, rojo, popo rojo, vamos, popó Popo rojo, popo rojo, popo rojo, popo rojo, vamos, popó Amarillo, amarillo, ¿qué comeremos? Banana, limón, ñam, 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 ñam Come delicioso y vamos, vamos, popó Popo amarillo, popo amarillo, popo amarillo, vamos, popó Amarillo, popo amarillo, popo amarillo, vamos, popó Con comida amarilla, vamos, vamos, popó Popo amarillo, vamos, popó Verde, 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 ¿qué comeremos? Broccoli, pepino, ñam, 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 ñam Come delicioso y vamos, vamos, popó Verde, verde, popo verde, vamos, popó Popo verde, papa verde, popo verde, vamos, popó Comida verde, vamos, vamos, popó Verde, verde, popo verde, vamos, popó Comida de arcoiris, ¿qué comeremos? Colores del arcoiris Come delicioso y vamos, vamos, popó Comida de arcoiris, vamos, popó Comida de arcoiris, comida de arcoiris Comida de arcoiris, vamos, pop, pop Comiendo arcoiris y vamos, vamos, pop, pop Comida de arcoiris, vamos, pop Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebé Comiendo tonas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja Bebé, bebé Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebé Comiendo tonas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Así es como me lavo la cara Me lavo la cara Me lavo la cara Así es como me lavo la cara Temprano en la mañana Así es como me peino el cabello Me peino el cabello Me peino el cabello Así es como me peino el cabello Temprano en la mañana Así es como cepillo mis dientes Cepillo mis dientes Cepillo mis dientes Así es como cepillo mis dientes Temprano en la mañana Así es como me voy a vestir Voy a vestir Voy a vestir Así es como me voy a vestir Temprano en la mañana Así es como voy a desayunar, desayunar, desayunar Así es como voy a desayunar temprano en la mañana Así es como voy a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como voy a la escuela temprano en la mañana ¡Sinco! 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 Si tu cara lo demuestra si eres feliz y lo sabes zapatea si eres feliz y lo sabes encoge hombros Si eres feliz y lo sabes mueve caderas ¡Mueve, mueve! Si eres feliz y lo sabes, mueve caderas ¡Mueve, mueve! Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, mueve caderas ¡Mueve, mueve! Uno, dos, tres, cuatro Si eres feliz y lo sabes, salta alto ¡Salta, salta! Si eres feliz y lo sabes, salta alto ¡Salta, salta! Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra Eres feliz y lo sabes, salta alto ¡Salta, salta! ¡Muy bien! ¡Diez! ¡Diez! Eran diez en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Nueve, nueve! Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Ocho, ocho! Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Siete, siete! Eran siete en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Seis, seis! Eran seis en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cinco, cinco! Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cuatro, cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Tres, tres! Eran tres en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Dos, dos! Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Eran dos en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Uno, uno! Era uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Me siento sola! ¡Buenas noches! ¡Un ratón! Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Hicoridicoridoc ¡Un pingüino! Hicoridicoridoc El pingüino subió al reloj Marcó las dos El pingüino bajó Hicoridicoridoc ¡Un cerdo! Hicoridicoridoc El cerdo subió al reloj Marcó las tres El cerdo bajó Hicoridicoridoc ¡Un lobo! Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El lobo subió al reloj Marcó las cuatro El lobo bajó Hicoridicoridoc ¡Un elefante! ¡Oh no! ¡Hicoridicoridoc El elefante subió al reloj ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! Hicoridicoridoc L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado No, 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 no Debes saltar Cuando saltas es peligroso No, 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 no Debes jugar Oh no, está roto L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado No, 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 no No toques la puerta Cuidado con los dedos ¡Oh! No, no, no No te apoyes en ella ¡No, no! Oh no, está roto ¡Oh! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado Tengamos cuidado ¡Oh, fuego! ¡Oh! No, no te asustes Mantén la calma Mantén la calma Sal con cuidado ¡Mueve, uno, uno! ¡Hay un incendio! No respires el humo Cubre nariz Cubre boca Al suelo Y catea ¡No respires el humo! No tomes el elevador Busca salidas de emergencia Y las señales ¡Ahí está la salida! ¡Niños! ¡Mami! ¡Me alegro que estén bien! ¡Tengo miedo! No te escondas en la casa Bajo la cama En el ropero Sal con cuidado ¡Ayuda! ¡Mi casa se quema! No respires el humo Cubre nariz Cubre boca Al suelo Y catea ¡Ah! ¡Siempre mira al frente! Baje escaleras Lentamente Camina Con cuidado Afuera Prisa, prisa ¡Finalmente afuera! ¡Wow! ¡Es el bombero! ¿Están bien niños? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Son muy valientes! ¡Buen trabajo! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ten cuidado! Hirviendo Oh ya hirviendo Cuidado 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 Está muy muy caliente Au y au y au No toques el cuchillo Cuidado 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 Es muy muy afilado Au Yo usaré la estufa Yo veré los fideos Yo cortaré los vegetales Yo serviré la comida Cocino con mamá Cocino con mamá Con cuidado Me divierto Cocino con mamá ¿Me puedes ayudar a terminar? ¡Yay! ¡Terminamos! ¡Buen trabajo! ¡Papá! 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 ¡Quiero intentarlo! ¡Oh no! ¡Ten cuidado! Aceite, aceite, aceite en el sartén ¡Cuidado! 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 Está muy muy caliente Au y au y au No toques las tijeras No toques las tijeras No toques las tijeras ¡Cuidado! 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 Son muy muy afiladas Au y au y au Yo usaré la estufa Yo mezclaré la masa Yo usaré las tijeras Yo decoraré Cocino con papá Cocino con papá Con cuidado me divierto Cocino con papá ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Yay! ¡Voy a llevar el carrito! ¡Ten cuidado! No juegues con el carrito No, no, no Aquí van Allá van Aquí van Allá van Aquí van Allá van ¡Ay, Pele! No juegues en la cinta No, no, no Aquí van Allá van Aquí van Allá van Aquí van Allá van Se ha roto Lo siento No subas a los estantes No, no, no Aquí van Allá van Aquí van Allá van Aquí van Allá van Me caí ¡Ay! No te ámbules sola No, no, no ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está? Me perdí Mamá Papá ¿Dónde estabas? No olvides tomar mi mano Está bien ¡Coco, co, 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 co ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! Descarga los juegos de Cocoby. ¡Gracias!